¡Aplausos! ¡Aplausos! Tú, mi oculta amiga Tú, un golpe de prisión Amor de madrugada No existe un lazo entre tú y yo No hubo promesas, ni juramentos Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Amiga Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Tú, la misma de ayer 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 ÍNAL Tú, la misma de ayer